Lissandro Márquez se presenta en Orfeo Superdomo. Domingo veintidós de noviembre, gran noche de gala y grabación en vivo. Con la participación especial de una de las voces más maravillosas de España, Pastora Soler, quien acompañará una puesta en escena sorprendente e inolvidable. Lissandro Márquez, junto a Pastora Soler, veintidós de noviembre, Orfeo Superdomo. Sílal, 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 sílal ¡Gracias! 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 Mira lo que soy sin ella Un trozo de cartón sin ella Por eso estoy aquí otra vez Ahogando en tu cuerpo mis penas Ella solamente, ella me robó la vida, se llevó mi alma Ella solamente, ella me rompió la risa, mi verdad, mi calma Yo no tengo nada Ella en mi mente siempre, ella tan ausente pero eterna Soy esclavo del recuerdo, que me casa siempre a ella Y me dice que ella aleja, y a su cuerpo me condena En la vida tan presente en mí Con dulce revanso, el emperador de venta Ella se apuesta de una noche cualquiera, tan eterna Ella Ella Siempre ella, que me dice que se aleja, y a su cuerpo me condena En la vida tan presente en mí Hoy que cierra la puerta, por favor no te ofendas Que tus gruesos te usan en alegría Y a tu sitio, aunque mando mis venas Vamos a hacer y rendir homenaje a dos íconos del rock nacional Uno está presente, está vivo, está vigente, es un autorazo Y el otro es un homenaje Como siempre digo, el mejor homenaje A las personas que están en el paraíso Es hacerlo de esta manera Cuando quiera maestro Sentiste alguna vez lo que es Tener el corazón roto Sentiste los asuntos Tendrían desvolver Hasta volverte muy loco Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro La moneda cayó por el lado de la soledad No me lastimes con tus crímenes perfectos Mientras la gente indiferente se da cuenta De vez en cuando solamente sale fuera la primera De vez en cuando solamente sale fuera la primera Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro La moneda cayó por el lado de la soledad Y al valor La moneda cayó por el lado de la soledad Otra vez La moneda cayó por el lado de la soledad La moneda cayó por el lado de la soledad Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos Y que tu blusa adora sentimientos Y que respiras Tienes que comprender que no posee tus miedos Con que estando al lado de la soledad Y que no podré quitártelo Si al ser no me desgarras Quiero soñar Ni ves estas mismas cosas Ni contemplarlas Sólo en ti Quiero que me trates Sólo en ti Quiero que me trates Sólo en ti ¡Saludé! 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 ¡Hora de sacarse el boño, maestro! Te escucho, Fabri Qué linda que estás, sos un caramelo Te veo en el recreo y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan, tiran en tu cara Y espero en los asaltos, así juego a la botellita Con vos, mi bomboncito Qué excitante que estás, tendrías que saberlo Esa cola es la manzana más buscada Y esos senos, el alimento de mi creación Quisiera arrancar tu día y morirme en un telón Con vos O quizás en un auto Han pasado cinco años, asumiste las cosas Hace tiempo estoy buscando mi verdadero yo Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga Harás bien a la terapia, oh Alejarme un tiempo Unos setenta años Podrían ser menos años y jugársela Porque tuvo que esperar setenta Te lo digo que es así ¿Cómo estás querida? Tengo esposa e hijo De vez en cuando hablo con ella Y hasta hago el amor No es que quiera molestarte Pero me es imprescindible Sentar en un café Y soñar un poco Y tal vez amarnos Y ha pasado mi hora Quien robó mis años Cambio a toda esta familia Por un segundo con vos Si te veo ahora Aunque termine en un hospicio Meto una botella Y juego a la botellita Con vos Combo ¡Combo! ¡Combo! Después lo vamos a hacer hablar un ratito. Bueno, vamos a recordar este tema. Hicimos un reconocimiento a los grandes de la música popular de Córdoba. Y esta es una balada que a mí particularmente me parece como un ícono. Lo pidieron esa noche, no lo hicimos, lo hacemos ahora. ¿Lo traemos? Dos a Lodo. ¿Eh? Dos. Venga. Se ocultaban los pilares de los viejos pasadizos. Para esconder el hijo que pronto le iba a llevar. Fue difícil esconder en un pobre del altar los tres meses de más. Y salía del colegio con un siete en la libreta y en el centro una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Cuando agosto era 21. Cuando agosto era 21 le encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo adelantar. Y en el bolso del colegio dibujado un corazón que decía tú y yo. Que decía tú y yo. Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Y en el vientre unos retiros y se enredan entre juicios y el amor. Ande, ande Ande, ande, ande 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 Bueno, para mí es un honor que ella se haya adaptado, decía en una comunicación vía Skype, no me hace chirrido adaptarme a este ritmo, así que... Bueno, esa canción que además es súper especial para mí, quizás de las más especiales que tengo en mi repertorio y por todas esas cosas que dice en la letra, ¿no? Que a todos nos pasa a veces el que damos las cosas por hecho y no decimos un te quiero a tiempo, un beso, un abrazo a la persona que quiere. Siempre la he cantado pues en plan balada y para mí hoy es súper nuevo y divertido cantarla así. Tenemos esa más de costumbre. Sí. ¡Cantenla con nosotros! Tenemos la mala costumbre de querer a medias, de no mostrar lo que sentimos a los que están cerca. Tenemos la mala costumbre de echar a pata lo que amamos, solo cuando lo perdemos, cuando lo amamos. Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo, buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños. Tenemos la mala costumbre de apreciar lo que en verdad importa. Gracias. Tenemos la mala costumbre de cortes, tantos falsos sueños. Number one 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 her best. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no debí. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. ¿Cuántos sentimos cuando no decimos? ¿Qué amor restaurantes? Y de salir. Escúchame antes que se agarre Antes que el tiempo me apague de ti Hoy te daría los besos que yo Tu rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que sentí Cuánto sentimos, cuánto no decimos Y hago y respiro salir Escúchame antes que se agarre Antes que el tiempo me apague de ti Oh, 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 oh Nos ahogaron, nos hicimos inmortales Nos envidiaron cada vez que te besé Nos espiaron cada vez que en los portales Fuimos dejando atrás la piel de la niña Fuimos haciendo del amor una aventura A la rutina arrebatamos la razón Fuimos dos locos amantes Fuimos tú y yo, todo corazón Fuimos como dos almas gemelas Nos quisimos sin barrera, sin pudor Nos devoramos, nos juramos seguir juntos Si nos sorprendió el amor tú y yo Fuimos como dos gotas de agua que quisimos Con la fuerza de un amor descontrolado Pero míranos ahora que ya todo ha terminado Matados siempre a los recuerdos Cabernados Jamás creímos que el amor fuera a dejarnos Después de tanto por hacer, por descubrir Jamás pensamos que desnudos en la cama La luna llena nos llegara a consumir Fuimos haciendo del amor una aventura A la rutina arrebatamos la razón Fuimos dos locos amantes Fuimos tú y yo, todo corazón Fuimos como dos almas gemelas Nos quisimos sin barrera, sin pudor Nos devoramos, nos juramos seguir juntos Y nos sorprendió el adiós Tú y yo fuimos como dos gotas de agua Que quisimos con la fuerza de un amor descontrolado Pero míranos ahora que ya todo ha terminado Hoy es como un esblejismo donde siempre voy Cada vez que me es difícil continuar Seguir, amar, pienso en vosotros y vuelvo a soñar Fuimos como dos almas gemelas Nos quisimos con la fuerza de un amor descontrolado Tú y yo fuimos como dos gotas de agua Que quisimos con la fuerza de un amor descontrolado Pero míranos ahora que ya todo ha terminado Matados siempre a los recuerdos encadenados Grande Cada latido que siento en el pecho Hace que a veces parezca tu sueño Cantan las voces dentro de mi alma Es por vosotros que sigo sintiendo De cada caída que me he levantado De cada lágrima que he derramado Todo se borra con vuestras sonrisas Con cada gesto, con cada aplauso Cómo agradecer Tanta vida, tanta entrega Cómo demostrar Cómo demostrar Que con vosotros no hay fronteras A ti que me regalas cada noche Un sueño distinto Perfumado de ilusiones A ti te entrego el alma Con mi voz en cada verso Eres tú la vida Que reflejo en mis canciones A ti que le das forma Lo que siento Eres tú la magia Que acompaña a mi deseo A ti que por costumbre Luchas en contra del viento Viajando siempre juntos Desahogando sentimientos A ti Gracias a ti Tú eres mi sol Eres mi luna Nunca te dejes Sin ti no es lo mismo Viviendo contigo esta gran aventura Que con nosotros Los dos construimos Cómo agradecer Tanta vida, tanta entrega Cómo demostrar Que con vosotros no hay fronteras A ti que me regalas cada noche Un sueño distinto Perfumado de ilusiones A ti te entrego el alma Con mi voz en cada verso Eres tú la vida Que reflejo en mis canciones A ti que le das forma Lo que siento Eres tú la magia Que acompaña a mi deseo A ti que por costumbre Luchas en contra del viento Viajando siempre juntos Desahogando sentimientos A ti A ti Con un instante A ti A ti Gracias a ti A ti que me regalas cada noche Un sueño distinto Perfumado de ilusiones A ti te entrego el alma Con mi voz en cada verso Eres tú la vida Que reflejo en mis canciones A ti que le das forma Lo que siento Eres tú la magia Que acompaña a mi deseo A ti que por costumbre Luchas en contra del viento Viajando siempre juntos Desahogando sentimientos Gracias a ti 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 Yo sé, yo sé que no podré Sin ti no No, no, no Sin ti no No, no, no Vivir sin tu amor Yo no puedo Me pillaste Qué bonita versión Muchísimas gracias Muchísimas gracias Despedimos una grande Desde España Para mí ha sido un placer Un honor Compartir Y estamos invitados Muchísimas gracias De corazón Hace un placer Maestro Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Tenemos a ti Tenemos algo que no ha visto Nunca nadie más Algunos dicen que no ha visto Algunos dicen que esto es solo cosa de laza Yo creo que hay algo más No puedo explicar No se te ocurrirá No se te ocurra repetir que esto se va a pasar Ni una sola cosa que pueda secar el mar No intentarás frenar Y nos volverá a alcanzar Ni en sueños Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué tener miedo? Si no hay nada más grande Es más grande que el juego Entre tú y yo Y con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirá Nos volverá a alcanzar Ni en una vida entera algunos logran encontrar Eso que aquí a mí nos atroco fue un huracán Que gire, gire sin parar Y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué tener miedo? Si no hay nada más grande No es nada más fuerte Entre tú y yo Entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No es nada más grande No es nada más grande No es nada más grande Lo que ya no se puede parar Lo que no se puede parar Lo que no se puede parar Lo que pillas en el mundo Si no hay nada más grande Si no hay nada más grande Si no hay nada más grande No es nada más grande No es nada más grande Lo que no se puede parar Yo no hay nada más grande Los Article 1 Ahora sí se lo dedico Santiago Lanola Te di la primicia Colorete Andás por ahí Con tu familia Te mando un beso Te quiero Y te dedico a este tema A vos y a toda tu flia Vamos El locutor número uno, número uno, estrella, según él dice Se nos escapó el cielo entre las manos Como la emoción del último verano Se desdibujó el mapa de tus labios Historia de este amor, ya es árbol quemado Ya no hay salvación, no es higieno para este cielo Pero sé muy bien que solo también puedo Por más que lo intento, no encuentro tus pasos en esta dirección Ya pienso y me pierdo, no duele este infierno Saber que tengo Que tengo el corazón hecha cenizas Creímos que la llama era infinita Pudo ser de los dos, pudo ser, pero no Nos cruzamos del dolor Que quiero que te ponga aquí en la vida Que sigo de camino hacia algún día El destino Hace de las suyas también Prometo hablar con él Lo que escribo Lo que escribo ya lo sabes Vivo del pasado Pero aquí me ves Parado en este charco Por más que lo intento, no encuentro tus pasos en esta dirección Ya pienso y me pierdo, me duele este infierno Saber que terminó Que tengo el corazón hecha cenizas Creímos que la llama era infinita Pudo ser de los dos, pudo ser, pero no Nos cruzamos del dolor Quiero que te ponga aquí en la vida Que sigo de camino hacia algún día El destino Hace de las suyas también No me digas que pasión no lleva a ser todo Yo quiero tu cuerpo no he estudiado Y soledad este amor Ya es algo quemado Por ser de los dos, nos cruzamos del dolor Te quiero que te vaya bien la vida Yo sigo mi camino si algún día El destino El destino Hace de las suyas también El destino Hace de las suyas también El destino Hace de las suyas Que tengo el corazón hecha cenizas Que tengo el corazón hecha cenizas Creímos que la llama era infinita Que tengo el corazón hecha cenizas Que tengo el corazón hecha cenizas Pocas fueron las palabras que te hicieron falta para ser Esclava de tu cama, la que mide y calla, princesa de nadie Perdonaste cada noche que su boca se olvidó de ti Perdida en tu dolor, volviendo entre los brazos de un pobre cobarde No puedo ver a cómo se te olvida cada herida Cada beso que regalas, de machita te sangra Quiero que puedas salvar la vida Respirar en tu aire, princesa de nadie Se escapó la niña, se escondió la risa que vivía en ti Condenó tus besos, se apagaban besos de un alma olvidada Mientras deseaba su victoria por la calle del amor Tú te conformarás con soñar callada que te deseaba No puedo ver a cómo se te olvida cada herida Cada beso que regalas, de machita te desangra Quiero que puedas salvar la vida Respira en tu aire, princesa de nadie No puedo ver a cómo se te olvida cada herida No puedo ver a cómo se te olvida cada herida Cada beso que regalas, de machita te desangra Quiero que puedas salvar la vida Respira en tu aire, princesa de nadie Princesa de nadie Jerónimo Galo Y vamos a volar con este tema Que se llama De mi autoría, inédito, con tu amor Maestro Atraviesa mi alma Atraviesa mi alma Cada mañana Quieres me así Dame tu abrazo Llena mi mirada Con tu amor cada noche Al irnos a la cama Dame todo de ti Acompáñame siempre Acompáñame siempre No dejes de serme feliz Con tu amor Con tu amor Con tu amor Le pones alas Le pones alas A mi pasión Con tu amor Me traes la calma Le pones alas A mi corazón Como yo puedo imaginar Y sentir que todo en esta vida Se puede lograr Dame todo de ti Acompáñame siempre Acompáñame siempre Me curas Me curas el alma Me pones alas Le pones alas A mi pasión Con tu amor Me traes la calma Le da respiro En mi corazón Con tu amor Yo puedo imaginar Y sentir que todo en esta vida Se puede lograr Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con el amor de todos ustedes Y sentir que todo en esta vida Con tu amor Gracias Jerónimo Kahlo Gracias Jerónimo Kahlo Siento cada pulso dentro de mi cuerpo Como va creciendo Manantial de vida Y al tomar tus manos Con el que enseguida Lágrimas corrieron Por lo que transmitir Fueron sensaciones Que llegaran muy dentro Fuertes emociones Y diferentes tiempos Cuando supe que Ya vení una vida Y la noche Que desde el primer encuentro Ahora son con manos Y el corazón lleno A este romance Entre cada verso Que me hace entregar Y expresa lo que siento Vibrará mis vibras Vizcar mi cuerpo Vigiré para hablar Sonido para amar Extiendo mis manos Me puedo entregar Con el alma llena De amor y de paz Tu energía es mi impulso vital Vigiré para hablar Sonido para amar Exciendo mis manos Me puedo entregar Con el alma llena de amor y de paz, tu energía es mi impulso vital. Fueron sensaciones que ganan muy dentro, fuertes emociones y duertos tiempos, cuando supe que de haber una vida y la noche aquella del primer encuentro. Abrozo con ganas y el corazón lleno, a este romance entre cada verso, que me hace entregar expresa lo que siento, vibra de mis vibras y soñe a mi cuerpo. Vivir en Parabá, soñe en Parabá, extiendo mis manos me puedo entregar, con el alma llega de amor y de paz, tu energía es mi impulso vital. Vivir en Parabá, soñe en Parabá, extiendo mis manos me puedo entregar, con el alma llena de amor y de paz, tu energía es mi impulso vital. Vivir en Parabá, soñe en Parabá, extiendo mis manos me puedo entregar, con el alma llega a mi cuerpo. Vivir en Parabá, soñe en Parabá, extiendo mis manos me puedo entregar, con el alma llena de amor y de paz, tu energía es mi impulso vital. Vivir en Parabá, soñe en Parabá, extiendo mis manos me puedo entregar, con el alma llena de amor y de paz. Vivir en Parabá, extiendo mis manos, con el alma llena de amor y de paz. Vivir en Parabá, soñe en Parabá, extiendo mis manos me puedo entregar, con el alma llena de amor y de paz. ¡Gracias! Que Dios los bendiga Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Disfruten la vida Cada día Cada hora Cada segundo Cada minuto Es un bendito milagro Gracias Un abrazo Para todos Bajo este mismo cielo Muchísimas gracias Por la música Que no tiene fronteras De todo corazón Chao Bendiciones para todos Y esperamos Que Dios guíe La mano La mente Y el corazón Y los responsables Autoridades En la cual Hemos confiado Nuestros destinos Como país Y cuente nuestro voto Ojalá Mejoremos Como personas Empezando desde casa Muchísimas gracias A todo corazón A todos Dura venida Hasta siempre Amor y paz Siempre Gracias 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 Chao 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video